¡Suscríbete al canal! El propósito no es ganar la presidencia, sino crear una revolución donde él es el revolucionario. No entiendo muy bien. Él es la revolución, no sé, pero por ahí anda la cosa. ¿Esto tiene importancia? Yo creo que su objetivo era ser presidente. Al no poder ser presidente, todos inventamos otra serie de cosas que explican por qué no podemos lograrlo. Pero, en fin de cuentas, él tiene una posición ideológica y él quiere que sus reclutas, su constituency en ese sentido, sean contados y que se cuente algunas de las cuestiones programáticas de él, lo cual lo encuentro muy bien. Y yo creo que Hillary Clinton está abierta a ese tipo de acepción. Para poner en contexto lo que sucedió, ya está Juan Camilo listo. Mi querido Juan Camilo, cuéntanos a todos qué es lo que está pasando. Bueno, como bien sabemos, Donald Trump ganó los cinco estados que estaban en juego ayer, ganó cuatro Hillary Clinton, uno se quedó el señor Sanders, pero por supuesto se está quedando sin los delegados necesarios para llegar o incluso hacerle cosquillas a la candidata que en este momento está liderando la contienda demócrata. Vamos ahora directamente con el tema de los vicepresidentes, porque casualmente, antes de que se hiciera el anuncio de Ted Cruz del día de hoy, anoche Seth Meyers, en su programa cómico, también hizo algunas especulaciones sobre lo que sería la fórmula vicepresidencial de Donald Trump. Now, another option for Trump is to choose Rubio, Kasich, or Cruz. Unfortunately for him, they've all said this. I'm not going to be anybody's vicepresident. I'm not running for anybody's vicepresident. I have zero interest whatsoever. Now, you can't blame people who are running for saying they're not interested in second place. If you make it clear that you want to be vicepresident, you come off as desperate, and the next thing you know, you're standing in the back of a press conference wondering where it all went wrong. Y antes de volver, también recordarles a todos nuestros televidentes que están viendo un programa en vivo en este momento, y si llaman ahora mismo al teléfono que tenemos en pantalla, Prohibido Callar se les va a regalar directamente pases de cortesía, pases dobles para que vayan este fin de semana a dos conciertos, incluido un festival de jazz y también por una obra de teatro esta semana, Roberto. Qué bien, bueno, pues a llamar ahora mismo, ahí está el teléfono. ¿Me tú ibas a decir algo? Lo más importante del lado demócrata ayer es que hasta un socialista declarado tiene que despedir trabajadores porque tiene que vivir dentro de la realidad de su presupuesto. ¿Ya se terminó la campaña demócrata? Hace rato, lo que todavía no se sabe si que se terminó es si sigue Bernie Sanders. Ahí estamos esperando el sábado, porque sábado se publican los números de cuánto recaudó este mes. Que esté despidiendo personas yo creo que ya es un signo de que no le puede quedar mucho dinero, ¿no? Tú no empiezas a despedir personas con dinero. No, no te creas, los sendernistas son bastante apasionados. Un sanderista. Casi dijo sandinista. Buen juego de palabras. Pero me encantó eso, me encantó los sanderistas. Pero mira, hay que darle el crédito. Esa se la tiene que dar a Ana Navarro, que fue la primera que lo dijo y se sonó tan bien que se lo tuvo que robar 15 personas. ¿Dónde está Ana Navarro? Llorando porque Jeb Bush no tiene ninguna posibilidad. Yo ya no la veo tanto en CNN. Yo creo que está tratando de hacerse demócrata porque está tan disgustada con lo que son las opciones republicanas que no le queda mucho. Ana Navarro sigue en CNN y estuvo en ABC el domingo también. Mira que bien. Ya está haciendo una gran labor y le mandamos saludos por acá. Lo más probable es que esté en el Bill Moura ahora en el gimnasio o dándose una sala. Para ella un saludo muy cariñoso. Pero fíjense, yo creo que si Sanders levanta más de 15 o 20 millones, que sí espero esa cantidad, ¿por qué no quedarse? Y lo que va a intentar de ser, si es inteligente, y lo hemos hablado aquí, Roberto, él puede utilizar los recursos federales de los dólares que se le ha llegado a repartirlos a otros candidatos al Congreso, al Senado que comparten su visión para el país y lo hace una figura sumamente influyente. Y no se olviden qué es lo más importante que tiene Sanders, que Hillary Clinton está desesperado, cualquier demócrata está desesperado, la lista de correo electrónico que ha podido acumular él. Él tiene la lista de oro, esa lista le ha dado 200 millones de dólares y están desesperados los candidatos. ¿Y tú crees que le entreguen? Eso él la va a negociar. ¿Eso se negocia? Absolutamente que sí. Pregúntaselo a su, Antuña. Él se está ririendo. Eso se negocia, mi querido amigo. El data siempre se... Pero quien la mantiene el candidato y hace la policía a través, sin entregar toda esa data. Se puede hacer de dos formas, se puede comprar o se puede alquilar. Se puede comprar. Igual que los políticos. Igual que los políticos. Yo creo que no hemos visto lo último de Sanders. Y Sanders tiene... ¿Ha sido bueno para el Partido Demócrata Sanders? Definitivamente. Y para el país también. ¿Por qué? Primero que nada, ha llamado a colación y dado la publicidad a una serie de desbarajustes y exageraciones que tienen que ser corregidas en la política y tienen que ser corregidas en el país. Son número uno. ¿Van a cambiar, Gustavo? ¿Cómo? ¿Van a cambiar? Bueno, con el tiempo algunas ya van a cambiar. Tanto de él como el mismo mensaje de Trump. Si tú te fijas, iba a haber una fusión corporativa con... Creo que era la Merck con una compañía de afuera en la cual se perdía el domicilio estadounidense y las críticas de Trump y la nueva condición que tiene de conciencia del electorado terminó esa negociación. Y yo creo que todas estas elecciones... Bueno, no podemos ignorar a Perrault cuando habló del presupuesto balanceado. O sea, hay una serie de cosas que se van a quedar. Porque la grandeza de Estados Unidos. Y por eso no hay estas revoluciones violentas. Hay una frase de Kennedy que decía aceptemos la revolución pacífica porque la violenta no hay quien se la dispare a nadie. Y eso es lo que viene. Hay una serie de aspectos. Y eso de socialista en un momento ha sido... Pero si te pones a analizar una gran cantidad de lo que Sanders ha dicho no tiene un sentido... Esa es una de las cosas que a mí me pareció escuchando el discurso... Pero a la extrema derecha le gusta ese juego constante. Resienten cuando le dicen fascista, ¿no? Pero resienten el otro lado de esto. Una de las cosas que a mí me pareció hoy sumamente interesante del discurso de Trump es lo alejado que está el discurso de Trump de lo que era el discurso que básicamente había que darle a la base republicana hace unos años atrás. Absolutamente. Tienes un punto. Es una cosa realmente... Este discurso del casi ya nominado candidato a la presidencia por el Partido Republicano no se parece en nada a los discursos de los precandidatos republicanos de hace unos años atrás. No se parece. Y acuérdate del dicho de Colin Powell que lo vamos a cambiar un poquitico, aplicarlo acá. Colin Powell ha tenido lo que le llamaba el Pottery Barn de Fence, que era si tú rompes algo en Pottery Barn es tuyo, es el dueño. Si el Partido Republicano ahora, que en mi opinión ya ha nominado a Donald Trump, son los dueños de todo lo que dice Donald Trump y lo que están diciendo no solamente a su partido y a su país y al mundo, es que los puntos de vista de este señor son los nuestros como partido. Lo que pasa es que este partido... Aquí damos una parte extraordinariamente interesante de lo que viene aquí. Queda en juego la existencia de ambos partidos. Uno inicialmente, que está en peligro de extinción o por lo menos de desintegración, veremos qué pasa. El otro que a la larga podría ser a medida que sus vertientes ideológicas pueden separarse. Pero hay una cosa que Trump yo creo que ha hecho y hay que verlo de un fin histórico. Que Trump, a pesar de todas estas críticas que podamos dar, él le ha traído varias cosas. Primero que nada ha expulsado, hablando de gente que ha perdido su empleo y su lugar, al Tea Party, a los... Meoconservadores. Sí, a los libres mercadistas. A toda una serie de factores que ya no tienen... A los militaristas. A toda una serie de factores que ya no tienen esa presencia todavía. Yo estaba leyendo lo de Lindsey Graham ayer que si se había equivocado de páginas mientras estaba leyendo, o sea, ese resentimiento que va a existir. Pero es una vuelta a cierta línea nixoniana, a Patrick Buchanan con el nacionalismo económico. Exactamente. Y una serie de factores, inclusive el nombre de América First fue el nombre de Charles Lindbergh a su partido. Que era fascista. Otra cosa que... Lindbergh sí era fascista. Sí, claro. Aunque no es santo de... No, le apoyó a los nazis y todo. Sí, pero eso no... No le quita su gloria. No le quita su gloria. Lo que quiero decir... A ver, a él le gusta lo del avión todavía. No, no, no. Aunque Trump no es santo de mi devoción, tengo que reconocer ciertas cosas. Hay ciertas cosas que él ha llevado al Partido Republicano que yo creo que tenía que llegar... Yo que tengo veta de libertario, ¿no? En el sentido de los derechos de los gays y todas esas cosas que antiguamente el partido no podía hablar de eso porque no podía ganar. No podía ganar y sin embargo él ha comprobado que puedes hablar de esos temas, no tienes que ser de la vertiente ideológica de derecha en eso y todavía puede ganar la nominación del partido. Yo creo que es un excelente punto. Pero además, vamos a reflejar un segundo porque a veces en la política con tantas cosas pasando no podemos respirar. Hay que quitarle la gorra si lo odias o lo amas, si te gustas o no te gustas. Lo que ha hecho el señor Donald Trump. Ponte a pensar. Hay una persona desde que yo conozca en este país, en la historia de los últimos 120 años que ha salido a llegar a ser nominado a su partido no teniendo antes un cargo político y ese se llama Dwight Eisenhower. Únicamente la persona que salvó el planeta de los nazis como el gerente del ejército de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Que Donald Trump, que nunca ha ido a una campaña política en su primer entorno, gane la nominación del partido grande de este país que es los republicanos y los demócratas. Hay un mérito increíble y hay que felicitarlo. Que te guste o que no te guste. Una de las cosas más importantes que ha sucedido tú hablabas de los que han quedado sin trabajo. Yo creo que los dos grandes grupos que han quedado desplazados de influencia dentro del partido republicano de una manera evidente y por eso vemos los coletazos tan fuertes son los evangélicos y los neoconservadores. Los evangélicos y los neoconservadores no pertenecían al partido republicano entran con Riga en la década de los 80 y sacan a los conservadores en serio. En la coalición cristiana. En la coalición cristiana. Y en estos momentos están saliendo como tú acabas de decir los temas que impusieron durante mucho tiempo al partido republicano están saliendo por la ventana. Los neoconservadores no tienen trabajo en una administración ni en el partido republicano. Pero puedo, último, para añadir algo. Yo creo que la pregunta más importante... El último, el último lo voy a decir yo. El último tú. En esta elección la pregunta es esta. El otro lado, no importa quién gane, ¿está listo a aceptar el resultado de quién gana? Todavía yo no sé la pregunta. El otro lado es... Cualquiera de los dos que ganen, Hillary Clinton o Trump, el otro lado acepta y lo ve como legítimo la elección. Eso es un tremendo punto porque muchos demócratas pudieran poner entre dichos un presidente Trump y viceversa. A mí me parece que es un tremendo punto. Pero la llave de todo esto, primero que nada, está en la cuestión legislativa. O sea, yo creo que parte de... Si cambia la cámara o no. Es el tipo de elección y quiénes van a ser electos tanto en el Senado como en el Congreso. Hay una proyección de que el Senado va a convertirse nuevamente en el dominio demócrata. Yo creo que del lado de la Casa de Representantes van a perder bastantes votos los republicanos, pero van a mantener su dominio. Tenemos que pasar a la policía. Vamos a regresar precisamente con este debate tan interesante que ya sale de lo normal. Yo creo que estamos entrando en lo que es importante para el país. Regresamos en solamente un segundo.